muy buenas este atuendo se debe a que hace un frío de la hostia ahora mismo y estoy aquí en el taller grabando porque arriba está carla y está viendo películas todo eso y pues no quiero molestar ahí haciendo el mongolo como estoy haciendo ahora mismo no entonces por eso que a otro blog grabado aquí que tengo ciertas manías y no me gusta repetir los sitios y tal por lo menos de entre blogs y tal entonces estoy aquí incumpliendo una obsesión mía pero no he podido grabar blogs antes que sí que los he grabado pero han habido varios errores y los he tenido que eliminar entonces uno último que grabé y la cagué que flipas que luego cuando me di cuenta dije dios mío que retrasado que he sido y el blog que se trataba de mi iniciación en el mundo de los quads o de los drones claro en inglés son los los quads que aquí parece que sean los quads no las las cuatro ruedas pero no he estado con un amigo que se llama kilian dejo el instagram aquí abajo la descripción y me está iniciando en el mundo de los drones tengo que decir que los drones es algo que el mavic y esto yo tengo un mavic de mil y pico pavos vale me aburre muchísimo es ultra aburrido eso de ponerte el móvil subir y ponerte a grabar es que es aburridísimo pero algo que me atraía mucho la atención eran los drones de carrera por ese concepto que tiene de que tiene que ver mucho el mundo maker con el mundo de carreras el mundo de acrobacias y el mundo súper súper técnico no entonces era algo que siempre me había traído pero nunca me había había dado el paso hasta que mi amigo kilian me dijo oye mira vamos un día lo vuelo y lo pruebas y ves que tal y joder me puse las gafas para ver lo que él veía es que es flipante es como si te metieras en un caza y combate y te pusieras seguido a volar lo que fuera y 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 entonces bueno me pillé esta emisora de segunda mano para empezar a probar con el simulador y y la verdad es que mola muchísimo es chungo de cojones porque estos drones no tienen nada automático todo es manual entonces esto es el gas entonces tienes que ir así como una moto y no tiene estabilizadores ni nada y todo es acrobático giras y se queda así es chungo de cojones eh pero pero vicia mucho y y y bueno el cordón este es para colgármelo así sentirme y y y y la verdad es que mola muchísimo eh y y y y y y y Pruébalo porque flipas Además los drones estos son ultra baratos Que es lo que he flipado Pero bueno, nada, se voy a enseñarte esto 50 euros me ha costado la emisora esta De segunda mano Que estaba ultra nueva Nueva vale 100 o así Pero está tirado La web de Many Waves Si me sigues en Instagram es posible que hayas visto algo Pero bueno La web de Many Waves La eliminé Hará un tiempo Porque tenía problemas con el servidor Entonces la he hecho nueva Pero la he hecho nueva con un sentido Porque la otra estaba abandonada Porque al final Colgar fotos Sin más sentido No me motivaba demasiado Pero cada vez voy viéndole Más sentido a tener mi web Y uno de ellos es que la estoy empezando a rentabilizar Y Es muy simple Yo necesito Una pequeña Una ligera motivación Para seguir Compartiendo planos Compartiendo piezas 3D Que diseño Toda la movida gratis que ofrezco Lleva un curro Entonces Hay esa pequeña línea Que me motiva Y no me motiva A subir algo Gratuito O compartirlo Porque digo Pues al final Estoy aquí matándome Para nada Y con el curro que lleva Voy a dedicarme a otras cosas Pero ahora Lo que estoy haciendo en la web Es que todo lo que me pide la gente Si quieres saber esta chaqueta Si quieres saber Yo que sé Lo que he usado en esta moto Si quieres saber mi ordenador Si quieres saber todo lo que todo el mundo Me está constantemente preguntando Por redes y tal Pues todo lo estoy poniendo en la web A modo Algunos productos que considero Más potentes Les hago una pequeña descripción Para que entiendas El por qué me la he pillado Y luego también están las listas Directas Con enlaces a Amazon Para que Para que no tengas que ir ahí Mareado buscando artículos ¿Vale? Es para que te sea más Más cómodo Es como Si quiero saber que objetivo es este Pues venga Y vas Entonces La gracia de esto es que Amazon Me paga Una Miseria Paga Una Auténtica miseria Pero ya es más que nada La web es así de momento Es posible que Cuando entres Ya haya cambiado algo De hecho aquí pone Que está en fase beta Pero El concepto está En que Lo principal Arriba Será el blog Los últimos Los últimos artículos Y aquí puedes ver La chaqueta Me hice un par de fotos Y está todo linkado Y Un poco mi experiencia Comparado con la otra Chaqueta que tuve Aquí Software 3D Aquí Un archivo 3D Para descargártelo gratis No te tienes que registrar Ni nada Es descarga directa Un fondo de pantalla Bla 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 Aquí lo del Para acceder al blog Y aquí Mis cosas Todo aquello que constantemente Me preguntan Lo he Resumido Por categorías Bueno lo he organizado Más bien Y en cada categoría Es mira por ejemplo En Lo que sé Aquí en cámaras Vale Foto Cámaras Objetivos Y mucho más Clicas Y te lleva A un post Y aquí Está Toda la información Todo lo que uso Y he usado Bueno básicamente Todo lo que uso Porque todo esto Lo sigo usando Así que Lo tienes bastante Cómodo Para Saber exactamente Todo lo que uso Ya que yo siempre Me gusta mirar Lo que usa La gente A la que sigo Vale Volvemos Todo esto es un wordpress O sea esto es súper simple Pilla una plantilla Y la transforma entera Aquí Descargables Como La gente va mucho A todo Lo que sobre todo Es Los planos Los planos Y las piezas 3D Pues se dedica Una categoría especial A lo más descargado Que he visto De mi anterior web Que eran los fondos De pantalla Planos Y piezas 3D Ahora mismo No hay mucho material Pero voy subiendo Ya lo digo Y aquí Lo de música Voy a hacer más apartados Voy a hacer más historias Pero la web No está acabada Una web Prácticamente nunca se acaba Y nada Y vas al blog Y aquí Te llevo directamente A todos los artículos Hay archivos 3D Hay Hay de todo Aquí también está El casco que uso En la TMAX El candado con alarma Básico El tubo El tubo de escape Que Buah Cuanta gente me pregunta Por el tubo Es exagerado Pues He puesto Enlace a Amazon Directo De la tienda Que lo puedes conseguir Porque me preguntan mucho Por este escape Y toda la movida Y mira Es una forma segura De conseguir cosas Y bueno El sentido de este blog Era este El Transmitirte Que en esta web No hay ni trampa Ni cartón O sea Yo Gano una pequeña comisión Si compras algo A través de esos enlaces Por eso Pongo esas listas Y me lo curro Para que lo entiendas Y que te sea cómodo De De comprender Todo lo que utilizo También te sirve Para Comprar algo Sobre seguro Porque si lo estoy usando Y Y estoy satisfecho De ese producto Pues mira Compras sobre seguro Como es El candado con alarma O El GPS Que ya lo colgaré O todo el material De fotografía Que utilizo O la impresora 3D Y Y nada No te cuesta nada Si te lo vas a comprar Lo puedes comprar por ahí Yo me llevo Una pequeña comisión Ridícula Pero me la llevo Y Y así me motiva A seguir subiendo contenido Y nada Y si sigues aquí También Comentarte Que Estoy planteándome Bueno ya estoy trabajando Con el 3D En remodelar Mi oficina Todo el despacho Que es así Alargado Rectangular Lo voy a dividir En secciones Y en una de ellas Seguramente Me hago Una zona de streaming Y ahí Igual caen unos streams De De viciadas De Algún Algunos juegos Y también Estoy Planteándome El hecho De sacar Tutoriales Como más en directo O en stream De Rhinoceros Que es un programa Muy Bastante Complejo Al principio parece Pero que no lo es Tanto Y sé que no hay Mucha comunidad No hay Mucho curso De esto Y puede Puede aportar Bastante valor Entonces no sé Ponme en los comentarios Lo que te dé La real gana Dale like De support Y suscríbete Si no lo estás ya Y nos vemos En el siguiente Vlog Rhinocos Así